Si, si, do, re, re, do, si, la, sol, sol, la, si, si, la, la. Si, si, do, re, re, do, si, la, sol, sol, la, si, la, sol, sol, la, la, si, sol, la, si, do, si, sol, la, si, do, si, la, sol, la, re. Y después, repete de cabo. ¡Chau!